¡Parece que todos están listos para el Festival de la Primavera en Sodor! ¿Soy el último en llegar? No, Harold. Todavía estamos esperando a otros. ¡Estoy aquí! ¡Te ves preciosa, Emily! Muchas gracias, James. ¡Oh! Y tú también te ves precioso, James. ¡Oh! ¡Lo sé! Buenas tardes a todos. Espero que estén listos para entregar los huevos de chocolate a los conejitos de Sodor para que los niños puedan hacer la búsqueda. Estamos listos, señor. Pero no tenemos huevos todavía. Pero envía a Thomas a recoger los huevos de chocolate. Debería estar aquí de vuelta ahora. Iré a hacer una rápida exploración por Sodor y lo encontraré, señor. Gracias, Harold. Ahora, si yo fuera Thomas, ¿dónde estaría? ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Thomas! ¡Ahí estás! ¡Todos te están esperando en la estación Knackford! ¡Oh, Harold! Pasé tanto tiempo ayudando a otros a encontrar su disfraz que dejé para último momento el recoger los huevos de chocolate. ¡Y aún tú no te has disfrazado! ¡Tomas, Dios mío! ¡No hay tiempo para eso ahora! ¡Dile al señor Topan que volveré tan rápido como pueda! ¡Ah! ¡Debo llegar a Mr. Jolly y la fábrica de chocolate antes de que sea demasiado tarde! ¡Ah! ¡Ya casi llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Harold, ¿encontraste a Thomas? ¡Sí, señor! ¡Él debe estar recogiendo los huevos en este momento! ¡Oh! ¡Será mejor que se apure! ¡Sí! ¡Conozco a Thomas! ¡Él no los defraudará! ¡Es Thomas! ¡Bueno! ¡Reconozco ese sonido! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ese es Thomas! ¡Lo sabía! ¡Thomas, lo lograste! ¡Pero qué hermoso disfraz! ¡Oh, gracias, Percy! ¡Me estrellé con la fábrica! ¡Y me cubrí de chocolate! ¡Pero me gusta cómo me queda! ¡Casi pareces un huevo de chocolate! ¡Perfecto para el desfile! ¡No solo eso, señor! ¡También tengo los huevos de chocolate para los conejitos! ¡Thomas, ha salvado el festival! ¡Ahora, llevemos estos huevos de chocolate al puente! ¡Y tengamos el mejor festival de primavera de Sodor! ¡Thomas, tú lideras el camino! ¡Estamos llegando! ¡Bueno, ¿quién quiere huevos de chocolate? ¡Este fue un maravilloso festival de primavera en Sodor! ¡Me encanta la primavera! ¡Ah!